Tenemos algo bien interesante, ven no te lo puedes perder Artista sentarín, ven vivo y comediante, ven con tu talento también Dale me gusta, yo sé que te gusta, ven no te lo puedes perder Breaking News Urbana, Dominicana Breaking News Urbana, Dominicana Breaking News Urbana, Dominicana Dale a light right now, right now, dale a light right now, right now Tenemos algo bien interesante, ven no te lo puedes perder Artista sentarín, ven vivo y comediante, muestra tu talento también Ven dale me gusta, yo sé que te gusta, pero invita a tus amigas también Breaking News Urbana, Dominicana Breaking News Urbana, Dominicana Breaking News Urbana, Dominicana Dale a light right now, right now Breaking News Urbana, dale a light right now, right now Dominicana Ya voy en la casa, Dante el Capitán Tú sabes, Angeldón, nuestro blog, dale like, dale music Tigger You 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 You